¿Quién? ¿Quién eres tú? No reconozco bien tu cara Dime otra vez cómo te llamas ¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste un buen amigo Que compartimos un destino Perdón, debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Vete, no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí ¿Quién? ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia No tienes lugar en mi memoria Perdón, debes estar equivocado Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti Ya no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí Y si te dije que te amaba Te mentí Te mentí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte vistoisst No recuerdo haberte sido unidad